Una mujer que ya tiene también su alma. Paula Castillo llegó a los 15 años a vivir a Ecatepec, procedente de Guerrero. Aunque sí sabía hablar español, su lectura y escritura se limitaban a unas cuantas letras. Por ello, su única opción era trabajar en el servicio doméstico. Con la ayuda de programas de alfabetización, después de 30 años, concluyó la primaria y sueña con la idea de terminar una carrera universitaria. Nos abocamos a buscar a las personas que por algún motivo, adultos, por algún motivo no terminaron su primaria o incluso no sabían leer y escribir. Hasta ahorita tenemos el reporte de más de 11.000 adultos quienes ya han obtenido en su momento el certificado de primaria o ya saben leer y escribir mediante la alfabetización de este programa de línea. Hoy, Paula, a sus 45 años, sigue con sus estudios de secundaria y de ahí quiere seguir adelante hasta llegar a la universidad. Pues ahora me siento más contenta de tener más conocimiento como es de saber escribir mejor, leer y sumar y lo demás. Pues mis hijos me dicen que le eche más ganas para que termine mi secundaria y que siga adelante con mis estudios. Para quienes desean terminar su primaria o secundaria, comunicarse al 5836 1596 o acudir a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Gracias. 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 Gracias.